Vamos a colocar en nuestra hojita o bien sea en un cuaderno actividad 5. Actividad 5. Luego de ello yo les voy a dar unas pequeñas preguntas en las cuales ustedes van a anotarles en su cuaderno o su hoja y vamos a hablar un poco sobre esas preguntas, a ver si ustedes se recuerdan o si ustedes saben sobre estos temas. Ok, abajito. Número 1. ¿Qué es el CPU? ¿Qué es el CPU? ¿Quién me puede decir el título? Porfa. Actividad 5. Ese sería el título. Actividad 5 abajo. ¿Qué es el CPU? Esa es la primera pregunta. Ok, esta sería la respuesta. Es la unidad central de procesamiento dentro de un computador también conocido como el cerebro de la computadora. Este es cuestión de computadora que se llama el CPU, pero bien sea en un teléfono digital también tiene un cerebro. ¿Cuál sería el cerebro? Pregunta 2. ¿Cómo creas una carpeta? ¿Cómo creas una carpeta? Este es número 3. ¿Cómo ingresar al explorador? ¿Cómo ingresar al explorador? Cuarta pregunta. Cuarta pregunta. ¿Cuáles son las partes del explorador de Windows? ¿Cuáles son las partes del explorador de Windows? Esta. Ok. Pregunta 1. ¿Qué es el CPU? Número 2. ¿Cómo crear una carpeta? Número 3. ¿Cómo ingresar al explorador? Número 4. ¿Cuáles son las partes del explorador de Windows? Ok. Estas últimas tienen que anotar lo que ustedes se recuerden. Tomen en cuenta que estas pueden ser preguntas de examen, entonces tienen que anotar del explorador de Windows. Tienen que anotar lo que ustedes se recuerden, ok. Y luego, al mirar su cuaderno, ustedes van a decir, ah, no estaba tan mal, entonces sí tengo que estudiar esto, o sí he aprendido el tema, o sí se me ha quedado, ok. Entonces, al ver ustedes sus apuntes, luego de responder las preguntas, se van a dar cuenta de que sí saben del tema, o no, o totalmente no se recuerdan del tema, o no saben qué es, qué significa, y tienen que estudiarlo un poquito más, ok. Retomemos otra. Número 1. ¿Qué es el CPU? Número 2. ¿Cómo crear una cuenta? Número 3. ¿Cómo ingresar al explorador de Windows? Número 4. ¿Cuáles son las partes del escritorio de Windows o del explorador? Ok. Luis dijo, ¿cómo crear una cuenta? ¿Cómo borrar una cuenta? ¿Cómo eliminar o borrar una carpeta? Sería número 5. Número 5. ¿Cómo borrar o eliminar una carpeta? Número 6. ¿Cómo cambiarle el nombre a una carpeta? Actividad número 5. No me envían fotografía de su actividad, ¿sí? No me envían fotografía. No me envían fotografía de su actividad, ¿sí? 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 No me envían fotografía de su actividad.